Hola chicos, vamos a ver, os voy a hacer hoy otras costillas, pero distintas a la que os hice la otra vez, que llevaba tomate, patata y guarnición de verdura. Hoy van a ser solas, ¿eh? Bueno, hacemos esto, echamos la sal, echamos la sal, aquí así, mirad, ¿veis? Bueno. La sal. Ahora, azúcar moreno, no lleva nada más. Aceite, sal y azúcar moreno de momento, ¿eh? Mirad, las voy a caramelizar. Bueno, ¿veis? Espero que salgan buenas, ¿eh? Espero que os gusten. Mirad, diréis, ¿pero cómo le ha hecho a esta mujer azúcar? Pues sí, azúcar, y azúcar moreno. El azúcar moreno tiene una, esa especial, que le da a las carnes. ¿Veis? Ahora pasa al horno. Lo tengo puesto a 205, de momento, lo he tenido un rato, ahora ya pasa al horno. Me he olvidado el aceite, hijos. Mirad, una gotita se la he hecho por aquí, ahora ya, que es igual, se la iba a echar igual. Como esto suelta grasa, pero bueno, un poquito siempre para que se dore, ¿veis? Tienes un poquito de aceite, y así por debajo otro poquito. Mirad, en un cacito pongo agua, más o menos, la salsa, como os guste a vosotros, como os guste la salsa a vosotros, ¿eh? Que os gusta con mucha salsa, vos hacéis más salsa. Que os gusta menos, menos. Mirad, pongo el cacito, el agua, un chorrito de aceite de oliva. Mirad, ¿veis? Un chorrito de aceite de oliva. Mirad, porque el aceite cuando cuece parece que espesa está el caldo, parece que se pone espesito. Un poquito de sal. Una rajita de limón. ¿Veis? Una rajita. Cuando ya se ha cocido, que el caldo ya está hecho, el limón lo sacáis. Luego yo os lo explico, el limón, sacáis la raja del limón, la tiráis, porque el limón amarga, ¿eh? Bueno, eso. Y ahora le voy a echar un poquito de vino y media pastillita, ¿eh? Media pastillita de, ya sabéis vosotros, de vino dulce, bueno, dejad. Cuando nos manden una cajita de botellas, entonces le haremos la propaganda. Mientras tanto ya no hago propaganda nadie. Escuchad, un chorrito, pero este lo vamos a echar cuando lleve el caldo cociendo ya como... Cuando haya terminado de cocer, 10 minutos, un cuarto de hora, ¿eh? Ya echamos el vino. Ahora se ahora cuece y ya os digo yo cuándo está, ya os digo yo cómo está el caldo y tiramos el limón. ¿Lo veis? Ya está. Ya está la salsa. Ahora quito el limón y lo tiro. Bueno, ¿veis? Ya el caldito ya está hecho. Ahora le voy a echar dos cucharadas de vino dulce. Ya está. Dos cucharaditas de vino dulce. ¿Eh? Para que le dé saborcito. Mientras he ido haciendo, le he ido echando la salsita que os dije que había hecho, ¿eh? ¿Eh? Le he hecho un poquito así, pero no por encima. Solo he hecho aquí en la bandeja. Y ahora ya, como ya están hechas, las voy a meter otros 10 minutitos y le voy a hacer un poquito... Le voy a expresar un poquito la salsa con un poquito de maicena. Mirad, ¿veis cómo está la salsita? Como ha quedado así un poquito clarita, le he hecho una cucharadita de maicena. La he desuelto y se la he hecho la salsa para que se haga... Para que ligue un poquito más la salsa. Y ya está. ¿Eh? Esto ya está de espectáculo, chicos. Ahora los sacan, las he sacado del horno. A ver, cámara, pulsas para que las vean. Mirad, están espectaculares. Ahora yo voy a trinchar un trocito y os las voy a presentar en el plato para que veáis. ¿Cuánto tiempo han estado? Bueno, pues han estado, pues, casi... Dos horas, señor. No, casi tres horas, ¿eh? Porque las he tenido. Primero las puse fuerte y luego bajito. Bueno, casi tres horas, ¿eh? Si vosotros es seguida, lo veis. La carne es seguida, se ve cuando está hecha. Luego la salsita, mirad, ¿veis? Está un poquito ligada. Mirad, del azúcar, del... Del ese del caramelo, del azúcar moreno. Y la maricena. La maricena ha quedado un poquito espesa, ¿eh? Vamos a un porzo. Bueno, también os voy a decir que hay un niño de... No sé de dónde es. Que se llama, ¿cómo se llama a cámara? Joan. Joan. Que me ha dado una buena notación de un 10. Y os agradezco mucho, muchas gracias. Y que sigas viendo mis recetas y que os guste a todos. Y esto ya, vamos. Espero que os guste mucho. Espero que os guste mucho y que esté mucho más rico. Sale un poquito dulce la salsa porque ya sabéis que es caramelizada. Estas son costillas caramelizadas con azúcar moreno. Y bueno, pues claro, sale dulce la salsa. Pero... No la hemos probado todavía, pero tiene que estar de miedo. Así que espero que os guste. Y también lo podéis servir con unas patatitas fritas, si queréis. O un poquito de puré. Entonces, pero vamos, yo os lo hago muy sencillo. Luego a gusto vuestro y lo que vosotros queráis. Y nada, os mando un besito para todos. Y nada. Pero para todos, ¿eh? Para todos mis amigos. Para los de Sevilla, para los de Madrid, para Salamanca, para todos los lados. Porque tengo tantos ya que ya no sé. Hasta para los del extranjero. Que también están pendientes de mi cocina. Un besito muy grande. Y hasta la próxima, chicos.